Se saben cosas, muchas cosas, pero hoy por hoy todavía desconocemos otras muchas, pero cada vez se sabe más y por el sentido común, por la epidemiología, por la forma como se presenta, por la forma como se comporta desde el punto de vista clínico, pues tenemos cierta hipótesis. Entonces este coronavirus SARS-CoV-2 se llama científicamente de la familia de los coronavirus, es decir, de un virus respiratorio, pero no es un virus respiratorio normal, no es el virus de la gripe, ni mucho menos, que nos quisieron decir al principio. Es un virus que parece que está injertado cuando se injerta un árbol y no se puede demostrar, pero es un virus que se comporta por una parte como un virus respiratorio, pero además se comporta como un virus muy agresivo, con una transmisibilidad muy alta, una transmisión, pues eso es lo que ha hecho que se disemine por todo el mundo en muy poco tiempo, cosa que no es excepcional, que pasó, bueno, en la gripe de 1918 también pasó, que afectó a todo el mundo y mató a 50 millones, pero fue una cosa más lenta, esto nos ha acogido a todos de una forma que era impensable que una situación así llegara en el siglo XXI. De China, a finales del 2019, entonces se disemina por los países de alrededor, en Corea, en estos y otros, y todos pensábamos que aquello estaba muy lejos, que la China es la China, porque allí se gestaron otros virus parecidos, como el SARS y el MERS, en 2009, por ahí, y no pensábamos que iba a llegar a Europa, ni se iba a comportar con esa agresividad, entonces, pues ha provocado un gran problema, una pandemia, esto es una pandemia de una categoría que no se ha visto nunca, salvo cuando fue la del 2018, pero eran otras circunstancias, eran otra vida, otra forma, y hoy día, pues, a pesar de las medidas de confinamiento que se han tomado, aunque se han tomado tarde, creo yo, en los sitios donde la han hecho bien, parece que la evolución ha sido mucho más favorable, y se han evitado muchas muertes, por ejemplo, Corea del Sur, Alemania. Es una enfermedad nueva, además un virus que muta con mucha facilidad, entonces es muy traicionero, ¿no? O sea, engaña al sistema inmunitario, se comporta con una agresividad, provocando no solo una anemonía, que no es una anemonía, parece que es más bien un proceso inflamatorio agudo, y que provoca una trombosis, una vasculitis, podemos decir, una vasculitis, que se manifiesta en el pulmón, se manifiesta en la piel, se manifiesta en muchos sitios, y eso no es propio de un virus respiratorio, más que es propio de un virus del grupo herpes, el virus, todos los virus mutan, claro, según se adapta al sistema inmunitario de los enfermos, pero este tema, la verdad, es que todavía nos queda mucho por estudiar. Y muchas veces, esto del COVID-19, me voy para otro lado, se comporta también como una cesi, una cesi bacteriana, cuando hay una cesi bacteriana, si no la paramos a tiempo, hay una respuesta inmunológica bestial, y entonces se produce un shock, se produce un síndrome de respiratorio agudo, y se produce una coagulación intravascular diseminada, y entonces ya, hoy por hoy, eso no hay quien lo pare, la mayoría de las veces, se intenta parar, claro, con inmunomoduladores, con corticoides, etcétera, pero es lo mismo, el virus este, cuando tiene esa agresividad, sobre todo en personas mayores, o que tengan algún tipo de eso, por eso tiene esta mortalidad tan alta, ¿no? Bueno, desde el punto de vista clínico, es muy parecido a un virus respiratorio, al virus de la gripe, pero después te demuestra, por la forma que se comporta, que no afecta solo a personas mayores, o a personas con inmunodepresión, como dice, o enfermos con enfermedades cardiorrespiratorias, enfermos diabéticos, sino que tiene una patogenicidad, que ya la he dicho, si podemos hablar un poco más, la etiopatogenia, parece, según mi humilde entender, es una patogenia que, evidentemente, el 80% de la población es como una gripe, o incluso asintomático, pero el problema es que esos asintomáticos también transmiten, en una proporción muy alta, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, que aunque hay gente que parece que ya ha superado la enfermedad, sí, parece que sí, ahora mismo se tiene el criterio de que la PCR es diagnóstica, evidentemente, porque la PCR detecta el genoma del virus, pero hay personas, muchos ya compañeros, amigos, y la experiencia, hay que aprender de la experiencia de cada día, y a veces en tu casa aprendes tanto más que en el hospital, y entonces, en este caso, pues, hay pruebas, hay pruebas, de que se comporta de una forma muy, muy agresiva, y entonces, tú me dices el tratamiento, el manejo, pues, el manejo clínico en el 20% restante, es decir, el 80%, por lo que hacía, va a ser como una inmunidad de rebaño, que se llama, que entonces va a afectar a todo el mundo, y cuando la población ya en un 60, 70, 80%, tengamos anticuerpos, pues, evidentemente, ya la mayoría de la población está protegida, ¿vale? Pero eso no quiere decir que esto pase, hay indicios científicos y clínicos que puede haber un segundo oleaje, como dicen, una segunda vez que venga otra vez el virus con otra mutación. Bueno, también parece que hay pruebas de que el virus no es el mismo en China que en Europa, parece ser que hay una cepa, las cepas más agresivas están en Nueva York, que habéis visto las imágenes tan tremendas, ¿no?, de Nueva York, y las imágenes, y también en España y Italia, ¿no? Por eso parece que la mortalidad en estos países es mayor, lo cual no creo que sea muy variedad, no es científico 100%, es decir, la mortalidad es mayor porque no se han hecho pruebas de screening. ¿Se entiende lo que es screening? Bueno, explícalo tú mejor para todo. Hombre, si tú haces muchos test serológicos para testar anticuerpos, evidentemente diagnostica a muchísimas más personas que tienen el COVID-19, o lo han tenido, claro, la prueba 100% en principio es la PCR, pero tampoco es la panacea, es decir, tú tienes la PCR, desarrollas toda la enfermedad, y lo normal es que cuando ya has vencido al virus, desaparezca el genoma, es decir, el genoma, entonces la PCR es negativa. Pero no es siempre así, hay gente que se comporta, un amigo, por ejemplo, Santi Moreno, tuvo la UCI y después salió perfectamente, ya muy bien clínicamente, pero la PCR positiva, y pasó una semana, la PCR positiva, y se dio otra semana, y la PCR positiva. Y así ha pasado con mucha gente que conocemos, está completamente asintomática, y la tiene en la PCR positiva. Entonces, quiere decir que el genoma se mantiene más tiempo, y que tarda un tiempo en desaparecer el genoma. Voy a explicar mi caso, porque es que, como se dice, el refrán, la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Yo fui a Londres, y allí estoy seguro que cogimos, nos contagiamos, somos personas más o menos buena inmunidad. Y entonces, al día siguiente, después, recién llegado allí, pues ya empecé con síntomas, síntomas de dolor de garganta, febrícula, mal cuerpo, claro, eso, ahí el diagnóstico diferencial, es con la gripe, con otros virus respiratorios. Pero, como yo ya estaba estudiando el virus desde hacía meses, pues inmediatamente me tomé acitromicina. Acitromicina, con Z, que es un macrólido que tiene efectos sobre la replicación viral. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y cómo un antibiótico sirve para los virus? Pues sí, sirve, porque el mecanismo de acción, entiendes, es evitar la replicación del virus, del RNA. Es un virus RNA, que después se transforma en ADN y se hace dueño de la célula. La citromicina, 500 miligramos, la citromicina tiene muchas ventajas, porque además alcanza concentraciones muy elevadas en los leucocitos y los linfocitos, en las células, en los tejidos. Entonces, por ahí se va conociendo y admitiendo que parece que es lo eficaz. Pero hasta hace poco, la citromicina en los protocolos, múltiples protocolos, que se van cambiando cada día muchas veces, porque, pues se daba la citromicina al final, cuando ya en los enfermos prácticamente había pasado lo peor de la infección. Y yo creo que hay que darlo al principio, cuando tienes una clínica, los menores síntomas. Y otra sustancia que, si Dios quiere, será útil, pero al final es lo mismo, que cuando tratábamos las neumonías, las neumonías bacterianas, las neumonías que tienen cosas, tienen similitudes y otras tienen cosas que van a favor y otras en contra. Entonces, yo el manejo lo haría de eso así. Y además, pues como todo virus respiratorio, mucha agua, beber dos, tres litros de agua, mucho té, cosas de sentido común, vitamina C, muchas frutas. Yo soy un defensor de la dieta mediterránea y procuro que siempre tenga, gracias a Dios, aquí lo tenemos muy cerca, como siempre, fruta, 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 dos, cuatro, cinco, seis o siete piezas de fruta. Eso, la vitamina C, también se ha demostrado, parece que es efectiva para controlar el virus, como para otras muchas cosas. La dieta mediterránea se ha demostrado que es útil contra el cáncer, contra miles de enfermedades. La PCR, ya hemos dicho que sí, que detecta el genoma del virus y que es el que es eso, pero después es más fácil, una vez que han pasado la enfermedad, que la hemos pasado casi todos, muchos todavía no, pues se desarrolla en anticuerpos, igual que en otras enfermedades. Y entonces, pues primero está la IgM, sube la IgM, la IgA, perdón, la IgM, después la IgG, que son los, y después también la IgA, como en otras enfermedades. Bueno, pues ahora mismo hay una confusión grande, porque los test serológicos rápidos que se hacen, no sirven, sirven para muy poco, porque eso no detecta IgM ni IgG, lo que detecta es una mezcla, es como un cóstel, como un gazpacho, ahí está todo, ¿entiendes? Y entonces, a mí eso no me sirve para decir que una persona es inmune, ¿vale? ¿Vale? La inmunidad estaría, para eso hay que hacer niveles de anticuerpos de IgG, como se hace en la rubéola, o en otra enfermedad, entonces cuando tú tienes anticuerpos elevados, se dice que esa persona es inmune, y también, muy importante, hacer la IgA, que hoy no se hace, la IgA es la que detecta los anticuerpos neutralizantes, pero esa es la que te da, de verdad, la inmunidad, cuando tienes anticuerpos neutralizantes. El sentido común, lo que pasa es que la gente, todo el mundo sabe lo que es la dieta mediterránea, pero poca gente la hace bien, ¿no? Y, por otro lado, pues claro, el confinamiento, evidentemente, crea ansiedad, crea muchos síntomas, sobre todo los niños, que no comprenden por qué tienen que estar encerrados tanto tiempo, que no tienen actividades deportivas, que no pueden casi comunicarse con sus amigos, entonces, es una situación para muchas personas muy estresante, ¿no? Y ese estrés, pues te lleva a comer más, a hacer una dieta muy rica en glúcido, en hidrocarburos, carbohidratos, en carbohidratos, perdón, carbohidratos, que lo que hace es, pues, llevarte a comer bombones, a comer chocolate, a comer esto, y entonces, la dieta mediterránea, cualquiera que la olea, no hace falta ser un especialista, te vas a Google, y se ve la pirámide de la dieta mediterránea, y la pirámide está claro, que arriba poca carne roja, y sobre todo, una base llena de agua, de ejercicio físico, que también es importante, agua, ejercicio, y muchos cereales, y muchas frutas, y poco más, ¿entiendes? Claro, si se hace bien, pues no hay que, no tienes por qué tener un exceso de hambre, ni nada, las cosas hay que hacerla bien, claro, entonces, la dieta mediterránea, que afortunadamente, por lo menos en España, podemos hacerla, porque gracias a Dios, tenemos alimento, es puro sentido común, y la dieta que hacen en Marruecos, en Andalucía, en Grecia, en Italia, todas las bases más importantes, el aceite de oliva virgen extra, por supuesto, es lo primero que yo tomo todas las mañanas, y a veces incluso con cucharadas, el aceite de oliva es básico de la dieta mediterránea, después, lo que ya hemos dicho, agua, ejercicio físico, caminar todos los días, hacer posible media hora, una hora, ahora no se puede, pero bueno, gracias por un toco, saldremos de esta, porque no vamos a estar todavía encerrados, esto es inhumano, y lo que hemos dicho, muchos cereales, muchas legumbres, y muchas frutas, eso es lo más importante, entonces, hacer un buen guiso de patatas, con garbanzos, lentejas, lo de toda la vida, los platos de cuchara, eso es lo suyo, después pollo, las cosas normales, lo que se ha comido toda la vida de Dios, ¿entiendes? Ahora la carne roja, poco, una vez, o dos, tres al mes, como mucho, y los huevos también, los huevos son muy importantes, la dieta, se llama, de huevo y leche, pues son alimentos siempre, básicos de la humanidad, siempre ha sido los huevos, la leche, el pan, otra cosa que me he dicho, el pan fundamental, el pan, el pan integral, el pan con, eso es, muy importante. Quiero leer una frase de, don Santiago Ramón y Cajal, del libro, se llama, Los tónicos de la voluntad, que el libro, este, salió de, 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 cuando, cuando, eh, don Santiago Ramón y Cajal, ingresó en la academia de ciencia, en 1897, hace 123 años, y entonces, de su discurso, de ingreso en la academia de ciencia, él, escribió este libro, y, y lo sustituló, tónicos de la voluntad, y entonces, te voy a hablar de, solamente una frase, para que, vean, cómo es don Santiago, ¿no? Don Santiago, por ejemplo, dice, la filosofía, es fuerza convenir, que en las ciencias naturales, y sobre todo, en la biología, resulta muy eficaz, para reservarnos de esa, de esa teoría innata, de que, de que, de que, es una especie de germen, donde todo se contiene, en el árbol de la ciencia, ¿no? Estas generalizaciones, seductoras, con que, de vez en cuando, ciertos filósofos, invaden el campo de la ciencia biológica, y de la microbiología, suelen ser soluciones, puramente, verbales, desprovistas, de fecundidad, y de contenido positivo. Y entonces, pues aquí, también, este libro, es un compendio, de toda la sabiduría del mundo, ¿no? Y cómo la ciencia, ha ido avanzando. Entonces, pues habla de, los preceptos, dictados por Descartes, pasando por otras muchas cosas. Este, debería ser un libro obligatorio. En esta, esto del COVID, yo creo que, a todos nos va a servir, para ser más humildes, más estudiosos, leer libros, leer, informarte de una buena dieta, hacer deporte, intentar llevarlo lo mejor posible, que es muy complicado, pero por lo menos hay que intentarlo, ¿no? daré, la misma situación. Gracias por ver el video.